Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Doris Salza, vicepresidenta de la Asociación Delta LGTBI Sierra de Cádiz. Bueno, desde aquí quiero saludar a todos mis contactos de la Sierra de Cádiz, no solamente ya de Sierra de Cádiz, sino también de mis contactos de Andalucía, Sevilla, Málaga y todo. Ya sabéis, en este momento que estamos con esta pandemia tremenda, quiero desde aquí deciros que, por favor, yo en casa, yo me quedo en casa y tú, por favor, no salí de casa. Quiero mandar también un saludo muy especial a Manuel Telles de Arco de la Frontera, de Radio Arcos, en Arco de la Frontera. Por supuesto, cómo no, a mi amiga Manolita Che, que sé que está ahí en su casa, que todos estamos en casa. Así que, por favor, desde aquí un llamamiento a todos, a todos, que, por favor, tenemos que estar en casa para poder ganar la batalla, que la vamos a ganar, vamos a ganarla, pero en cuanto más caso hagamos a las autoridades y, por favor, no salgamos de casa. Y si salimos, que tenemos que salir a comprar lo que sea, siempre con precaución. Poneros un pañuelo si no hay mascarilla, poneros guantes, si no tenéis guantes, no pasa nada, pero en cuanto lleguéis a casa, limpiaros bien con jabón, lavaros bien las manos y tenéis el gelese, lo mismo. Mucha, mucha precaución. Tenemos que estar en esta lucha. Esto es una batalla que tenemos que ganarla todos, juntos todos. Andalucía, Madrid, bueno, y el mundo entero, España entera, estamos confinados todos. No solamente España entera, sino que es a nivel mundial. De esto vamos a aprender, fíjate lo que te voy a decir. Porque yo, que llevaba tanto tiempo con mi actividad en Madrid, aquí, allí, mis viajes y no sé qué, no tenía el tiempo para estar en casa. Y estoy, la verdad, que encantada de estar en casa haciendo mis cosas. Así que, por favor, no angustiaros y vuelvo a repetir el mensaje. Yo estoy en casa y tú, por favor, estar en casa, ¿vale? Un beso muy fuerte, muy fuerte desde aquí. Un beso para todos y un abrazo muy fuerte a todos los socios, a toda la gente que ve mi programa y sobre todo, vuelvo a repetir, un saludo desde la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz. Muchas gracias, un beso para todos. Amor y luz.